Hola, ¿cómo están? Buenos días, este es el reporte del tiempo. Hablamos de más periodos de lluvia, lo común encontrar de todos los días en los pronósticos locales. Recordar que ahora tenemos otra onda tropical, es la número 5 según lo que indica el Instituto Meteorológico Nacional del país y entonces hay mucha actividad de lluvia durante las próximas horas y justo así estamos iniciando la semana. Con 17 grados y el cielo mayormente nublado, la tarde se prevé con 25 en la máxima, 20 al caer la noche, el cielo medio nublado durante la tarde es cuando la posibilidad de lluvia crece en un 70% y no es tan distinto por la noche porque aunque baja el 50% es un gran alcance y es un evento significativo de lluvia el que se prevé durante prácticamente toda la jornada, no del tiempo completo pero siempre en periodos importantes con cielo mayormente nublado. Mañana martes el pronóstico indica temperaturas de 28 a 24 grados que se repiten para el próximo miércoles en ambos casos se extiende la posibilidad de lluvia, alcanza para el jueves y todavía podemos repetir ese pronóstico para el viernes y sábado que incluso para esos dos días esperamos que haya más periodos de nublados con cielo mayormente nublado otra vez para el próximo fin de semana complicada la situación ante el panorama de lluvia que justo se prevé así para esta mañana ya desde la madrugada a primeras horas de hoy en el resto de la entidad, sobre todo hacia el Pacífico. Un día con cielo mayormente nublado, las temperaturas máximas hoy llegando a los 29 grados en el caso de Liberia, Cartago nada más alcanza los 23, uno menos para Neili en la máxima, nublado todo el día hacia el que vive no descartamos que haya lluvias con cielo medio nublado, algunas tormentas acompañadas de estas descargas eléctricas y la temperatura solo de 25 a 30 en la máxima, Guapiles llega a los 29 y empezamos la jornada ahí en Guapiles con 21 en la temperatura por lo pronto es el primer reporte del pronóstico del tiempo, regreso con más información más adelante, buenos días. Gracias.